Agencia Informativa UDEM Hola a todos, yo soy Magala Romero y el día de hoy les voy a hablar del tema El uso de plataformas sincrónicas aplicadas a la enseñanza del periodismo de la autora Ana Virginia Rubio Jordán Bueno, esta es una autora española en donde habla sobre el uso de la enseñanza en realidad virtual, en las clases, en las universidades de cómo puede ser aplicada sin necesidad de que esté un maestro Ahí, ¿se imaginan? Sin un maestro TIC, ¿saben lo que es? No, no creo, ¿verdad? O bueno, los que no saben, significa Tecnologías de la Información y Comunicación Se llama Eluminux Live En realidad es un docente en donde los principales usos de esta herramienta destacan las tutorías online, habilitación de los estudiantes para la elaboración de trabajos en grupos también pueden compartir documentos, aplicaciones hay incluso un banner de un chat en donde los alumnos pueden ir escribiendo le llegan al maestro y entre ellos comunicarse, obviamente, por la web Son otras herramientas que sirven como un complemento en la enseñanza a distancia en nivel de todos los grados, así como también en el periodismo Estas herramientas, es como ya les dije, El Illuminux Live, Second Live y así como también las aplicaciones de Google, Google Docs, Google Sites Lo padre de todas estas aplicaciones es que incluso tú puedes ir subiendo o presentaciones o documentos y el alumno las puede ir viendo después El único desventaja, que yo diría que nos desventaja, obviamente porque yo soy alumna, sería que el profe ni siquiera se da cuenta el alumno, perdón, está online o no está online pero bueno, el maestro para verificar esto, te manda ciertas preguntas y si tú no las sabes contestar o de plano no las contestas quiere decir que pues definitivamente no estás online También después de todas estas sesiones, se graban y la ventaja es que pues después las pueden ver entonces igual digamos que tiene más ventajas que desventajas usar este tipo de herramientas de realidad virtual Los únicos materiales que necesitas para utilizar estas herramientas son audífonos y bueno, un micrófono si en caso quieras preguntar algo En conclusión, El Illuminux Live es una plataforma a través de la cual el alumno puede tener la sensación de que se encuentra en una clase presencial que ya tiene un lugar, pero aparte tiene interacción tanto con los estudiantes como con el docente y puede estar acostado en su cama si quiere De este modo, todas las tutorías online constituyen uno de los principales usos que se le puede atribuir a esta herramienta sin olvidar la facilidad que se le otorga a los alumnos para elaborar trabajos en grupo, exponer sus trabajos o incluso, adivinen qué pueden utilizar, pueden hacer exámenes orales a través de la webcam ¿A poco no es grandioso todo esto? Hasta la próxima chicos, que tengan un bonito día Agencia Informativa UDEM